¿Cuál es el revelador? Este es el revelador y este es el fijador. ¿Y entonces aquí en qué se traduce esto? Esto es la mezcla del revelador, proporción 1,9. 1,9. Uno de revelador, 9 de agua y aquí igual, 1,9 de fijador. Y ahora hemos metido el carrete dentro de la espiral, dentro del cubo este. Entonces, ahora por aquí podemos echar el líquido, pero no penetra la luz, pero sí el líquido. Ah, amigo. Lo que vamos a hacer es, primero, revelador. Muy bien. Primero revelador. Vamos así. A quita un poquito para que llegue bien. Una cortelera. Muy bien. Y luego hay que esperar medio minuto, cada medio minuto se le da un meneo para que se renueve el revelador. Y en total son, por lo que te ponga la película, entre 4 o 6 minutos, se revela. Vale, y el fijador luego se echa sobre la película, ¿no? Después hay en el cacharro este. Luego se le echa... No, no. No, no. Perdón, para hacer los positivos. Esto es para revelar el carrete. Luego se le echa agua, como baño de paro. Sí. Se limpia el revelador, los residuos del revelador, porque no se pueden mezclar los líquidos. Ah, amigo. Sí. Se echa el paro y luego se echa el fijador. Ajá. Ya se fija la película y ya la puedes sacar y no se ve. De todas formas se ha velado ya, porque la hemos metido con una ventana cerrada y todo eso. Ya, no ha sido la condición de la idonea. O sea, que puede ser que ya esté velado. Bueno. Pero bueno, vamos a intentar. Pero el proceso lo estamos viendo. A ver lo que sale. Siempre sale algo, el negativo sale muy claro, es que se ha velado. Vale, vale. Si sale muy oscuro, pues ahí se le puede sacar algo. Tiene que salir intermedio. Vamos a ver el tiempo. Muy bien, agitamos. Un golpecito para que la burbuja baje para abajo. Bueno, esperamos. Mientras tanto, vamos a echar un vistazo a la composición, si es que se puede ver. Que no, no sé yo si esta cámara me enfocará tanto. Aquí se ve algo. Bueno, aquí tienes también. Y es, esta es la marca, AFA, ¿verdad? Y aquí tiene la composición. Es lo que nos dice ahora. Me voy a sacar una fotito, de momento, igual se puede leer, eso es. Ah, viene aquí, caución, limited, warranty, configuración, vale, vale, vale. Vale, muchas cosas, pero la parte de arriba. Simplemente con vinagre, con la producción de vinagre, puede funcionar un fijador. Un fijador. Y luego aquí tienes la composición, la proporción. Ah, muy bien. Muy bien, un poquito más. Voy, le voy a poner ya borroso. Vale. Vamos aquí. Y un poquito más abajo. Vale. Suficiente. Y ahora nos vamos aquí al Ifoil, Forzone, este como se llame. Que es... Revelador de negativos. De negativos. 250 mililitros. Vamos a ver, por aquí. Tiene aquí una hoja que hay evidentemente todas las diluciones. Muy bien. Y toda la composición y todo. Normalmente viene en los carretes. Ajá. En la parte de dentro, del cartón de los carretes. Ajá. Pues vienen todas las soluciones y... Según el revelador que vayas a utilizar y todo. Tienes que hacerlo exacto, según el tiempo, la temperatura, también es importante. Pero aquí vamos. Ya. Ni tiempo, ni temperatura, ni nada. A ojo de buen cubero. Y a ver si sale algo. Con que salga algo ya es suficiente. Luego ya se puede afinar. Si quieres afinar un buen negativo, con un buen revelado de negativo, puedes hacer. Sácale un positivo con garantía. Uy, es que se me pone borroso esto. Y ya... Yo creo que voy a sacar foto luego. Y la voy a acoplar. Sí, sí, sí. No, ahí no lo he revelado mucho. Vale. Bueno, aquí tenemos revelador de papel, nos dicen por aquí. Sí, este es el revelador de papel. Revelador de papel. Vale, y nos ha dicho también que hay otro tipo de marca, otra marca de revelador, ¿verdad? Hay muchas. Muchas. Está este tenado. O sea, las que más usas por alguna razón, por el precio, por calidad-precio... La que había. La que había. Lo encuentras. Es que haga líquidos y papel y todo eso. Ya como la fotografía digital, lo encuentras. Lo recortamos. Vale, parece que nos hemos pasado de tiempo, o vamos a ver, por lo menos hemos llegado ya al tiempo que estipulábamos. Le sacamos el revelador. El revelador, ya se tira, ya no se puede aprovechar. Que tiene una pinta de pasado que no vea, porque normalmente tiene un indicador que se ve violeta el agua. Ajá, ajá. Pero, ahora estamos echando agua para hacer el paro. También hay un líquido que se le echa, que se llama humectante. Humectante. Que es para hacer el paro, para que repalen mejor las burbujas luego en el secado. Pero, con la pinta que tiene esto, yo creo que no hemos revelado nada. Bueno, alguna información vamos a sacar de ahí. Normalmente, puedes llevar también los negativos en blanco y negro a revelar solo el negativo a la tienda. Entonces, tú ya nos haces el positivado en la empleadora. Ah, amigo. Entonces, vamos a echarle, ya hemos hecho el paro, y ahora vamos a echarle el fijador. Hemos hecho cantidad de sobra. Muy bien. Pues se pueden revelar aquí dos carretes. Tiene dos espirales y puede revelar dos carretes. Ahora hay que ponerlo un tiempo determinado también. Bueno, unos cinco minutos o así. Y luego, ya después de cinco minutos, lo abrimos y a ver si sale algo. Muy bien. Que normalmente sale siempre algo, pero tengo mis serias dudas. Bueno, cortamos y luego veremos dentro de unos minuticos. Bueno, ¿qué está echando ahí en el cacharro? Bueno, entonces fijador. Fijador. Los dedos es para un poco positiva, dos negativos. Muy bien. Aquí tenemos revelador. Sí, se ve muy mal, pero bueno, es suficiente con esto. Sí, revelador, fijador. Y luego aquí tenemos la empleadora, ¿no? En la empleadora tenemos aquí la fotografía, que la podemos ampliar más o menos. Y tenemos que enfocarla. Aquí hay un este de enfoque, una ruleta gorda y otra fina para enfocarla. Cuando la tenemos enfocada, pues ya ponemos el protector este y apagamos. Metemos un papel. Metemos un papel, quitamos el protector. Le damos un tiempo, le damos un tiempo, cinco o seis segundos, tal, luego vamos calculando. Aquí hay un diafragma también, que puedes cerrarle o abrirle. Vale. Y luego cuando tenemos ya el papel con la impresión de la luz, lo revelamos en el revelador. Luego le damos un poquito de agua de paro y luego lo fijamos. Y así sale por la fotografía. Muy bien. Bueno, vamos a ver la foto, por curiosidad, que es lo que tenemos aquí. Qué chula. Bien chula. Bueno, la luz, este tipo de luz tiene que ser especial, roja. Sí, bueno, la luz roja no le hace daño al papel, al positivo. La tienes que tener un poco más alejada, como un metro o dos metros, para que no le dé directamente. La luz blanca es lo que te vela el papel. La luz roja o amarilla. Vale, lo que tenga menos, claro, menos frecuencia. Entonces pues... Claro, menos energía. Menos frecuencia, mayor longitud de ámbito. En el laboratorio. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a abrir aquí. Bueno, le voy a abrir. Gracias a Dios ya tenemos imagen más nítida. Vamos a abrir, a ver si sale en negativo. O ha sido un fracaso total. Cualquier cosa puede pasar. Esto tiene sus indicadores. Esto ya se puede abrir, porque está ya fijado el negativo. Muy bien. Ya no se estropea la foto, ni se estropea nada. Voy a abrir. Estás tomando la tascada. Está su martillo. A ver. Ahora se le da agua, mientras que se está lavando. Le pueden dar aquí un vueltecilla. En el invento este. Y vamos a ver si se ha revelado algo. Bueno, si se ven cosas, ¿eh? Algo se ve. En el invento este. Yo diría que sí. El negativo ha salido muy claro. Bueno. Ha salido muy claro. Eso es bueno o malo. Da igual. Pues, malo, malo. Porque tenía que salir más oscuro. Más oscuro. Pero, algo se ve. Claro. Algo se ve. ¿Cuál? Bueno, no ha sido un fracaso total, porque normalmente sale esto, que no se ve nada. Mucho mejor, sí. Pero. ¿Por qué sale claro? ¿Porque no hemos pasado en el tiempo de exposición, por ejemplo? No. Sale claro porque, porque quizás, no, eso es cuando te quedas corto en el tiempo de exposición. Ah, cuando te quedas corto. Te quedas corto, cuanto más se revela, más oscuro. Más oscuro, vale, 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 vale. Pero también se puede velar, se puede velar, cuando lo estás metiendo el carrete en el asunto este, si no tienes una oscuridad absoluta, pues se vela un poquito del... Y eso le da claridad también. También le da claridad, sí, total. Lo sacamos de la espiral, y lo vamos a lavar un poquito así a... Vale, ya no pasa nada si le pasas un poquito el dedo incluso, o mejor... No, no, mejor la... El agua simplemente, ¿no? Sí, 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 aquí por el canto, porque tampoco es bueno... Entonces lo vamos lavando un poco, y luego hay que dejarlo secar. Lo puede colgar con unos pesos. Ajá. Que se la ve bien, pero bueno, ahí salen personas... Yo creo que este carrete del año pasado. Menos de cuarto del año pasado, ¿verdad? Bueno, ahí se ve... Ajedrez. ¡Anda! Ajedrez gigante. Sí, ajedrez gigante. Vamos a dejar... Que se vea un poquito. Pues mientras esto evoluciona, le mandamos un beso grandísimo a nuestra amiga Marga, que está en Albacete, que le estamos mucho de menos. Ah, pues si se los mandas. Sí, a él. Un maldito, un maldito. Un maldito. Que a Manolo también, ¿eh? Aunque sabemos que tú eres... Sí. La estrella que más brilla. Sí. ¿Eh? Manolo también brilla, pero en fin, tú de manera especial. Sí, sí. Ya tenemos secretario. Ya tenemos secretario. Eso es verdad. Sí. Ha venido Juan. Bueno, pues cortamos y abrimos. Bueno, estamos en situación de prácticamente total oscuridad. Si vamos a positivar un negativo, entonces tenemos el negativo ya aquí revelado y lo ponemos en el porta. Centramos un poquito y vaya la ampliadora. Y ahora lo que tenemos que hacer es abrimos el diafragma, lo abrimos a tope y vamos a enfocar la imagen, ¿no? Se va por un sitio y por el otro, con el fino, hasta que vea las líneas definidas, más o menos por ahí. Y cuando tengamos enfocado, lo vamos a cerrar un poquito y le ponemos el protector. Vale, ¿está bien? Vale. Vamos a hacer un poquito. Guardamos el restante y luego aquí hay una parte del papel que brilla. Que si veis, brilla un poquito, ¿no? Sí, sí. Otra parte es mate. La parte mate, sí. Lo tenemos que poner por la parte que brilla. Perfecto. Entonces, centramos la fotografía con el protector puesto, más o menos. Entramos la fotografía, apagamos, quitamos el protector y le damos un tiempo. Más o menos, bueno, a ojo se puede probar. Puedes hacer una tira de prueba, que es ir tapando poquito a poco la imagen para darle distintos tiempos. Y la revelas y el tiempo que veas más exacto, ¿no? Pues es luego el que le das a todo el papel. Bueno, estamos haciendo un poquito aquí a ojo también. Hemos quitado unos pasos de diafragma. Cada paso de diafragma es la mitad de tiempo. La mitad de tiempo de exposición. Bueno, yo creo que ya lo apagamos y vamos con el papel a la cubeta del revelador. Muy bien. Tienes que sumergirlo totalmente. Lo sumerges totalmente. Y ya, pues, se mueve un poquito el líquido para que se renueve la capa de revelado por encima del papel. Y poquito a poco, que es la magia del asunto, saldrán las partes negras que corresponden a lo más clarito que hemos visto en el negativo. Pues saldrá poquito a poco la imagen. Y entonces, pues, es como un tipo de magia, ¿no? Sabe, una imagen de un papel. Una imagen perfecta. Sí, espectacular. Tiene que ver, porque yo había leído que el nitrato de plata se utiliza en alguno de estos productos, por la plata. Sí, el nitrato de plata es lo que se impresiona con la luz y entonces se oscurece, ¿no? Ajá. Las partes que le da la luz se oscurecen. Entonces, en el negativo hay partes más cubiertas y menos cubiertas, más expuestas a la luz. Entonces, ahí salen los distintos grises y la imagen. Vale, esto lleva su tiempo, pero se trata de ir observando. Ya parece algo, ¿no? Sí, ya se nota algo por ahí. Ahí va saliendo un poquito. La zona izquierda, sí. Ya, marcas ahí, muy bien. Sí, 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 sí. Caray. Pues sí, lo que tú dices, parece magia. Claro, claro. De esto habrá productos que lo hagan mucho más rápido y otros que lo hagan mucho más lento. Bueno, es mejor que salga poquito a poco la foto, la imagen, la fotografía, que se revele poquito a poco, que no salga así de una, porque se pone negra de una y entonces es que es un tiempo excesivo. Pero si sale poquito a poco la fotografía, pues eso es señal de que has aceptado con el tiempo. Y poquito a poco se van viendo las partes más oscuras, que son las más blancas, sí, sí. Pues son las que poquito a poco van saliendo los detalles, ¿no? Entonces, tienes que conseguir unos negros absolutos en las partes negras y unos blancos también puros. Y luego la gama de grises en una fotografía para que salga bien. Todos los detalles que se pueden ver en el negativo tienen que salir en un buen revelado. Bueno, parece que se ha velado porque le estoy metiendo la luz roja aquí a un palmo. Es demasiado cerca. Y entonces está velando un poquito la... Bueno, aún así estamos viendo que sale, que sale así. Luego os pondré en el vídeo, pues en una esquina, la imagen que hemos visto antes, que hemos grabado antes, la foto. Bueno, bueno, tenía por aquí unas pinzas, pero mira, aquí a la mano. Es un ácido esto. Es un ácido, sí. Entonces, pues ha salido la foto. Luego la tenemos que fijar, la tenemos que... Bueno, primero, primero un poquito de baño de... Para quitarle los restos. Sí. Madre mía, tenemos aquí el negativo. No pasa nada. Lo quitamos. Vale, dejadlos por ahí. La vamos aquí. Vale, la damos bien. No veis nada, pero yo os digo que el faro está lavando el papel con la imagen. Y ahora... Fijador. Vamos con el fijador. ¡Esperad, eh, eh! Un momentito, chicos. Un segundo. ¡Cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cerrad, por favor! Bueno, ya se ha fijado la foto. Y ya podíamos la abrir. Vale, le damos la luz. Luego, para atrás. Le damos la luz. Y ahora veremos el resultado. Vale. Le damos la luz. Le ha dado la vuelta. Y ahora vamos a retomar. Fijaos. A ver qué ha salido. ¡Guau! Ha salido genial. Bueno, ha salido una fotografía, pero... Se ha velado totalmente. Bueno, no hay suerte. Pero bueno. Pero se ve bastante bien. Sí, parece un negativo. En vez de un positivo. No importa. No importa. Muy bien. Está genial. Pues, muchísimas gracias, Paco. Esto se ha lavado otra vez, un poquito. Sí. Se le quita el fijador. Y ya se tundaría o se tundaría en alguna parte. Y esto ya lo pones aquí. Y se deja sacar. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Este vídeo también se lo vamos a dedicar a un peque que es súper listo. Que tiene que ver con Paco. Y que se llama... Carlitos. Carlitos. Pues un beso súper grande para Carlitos. Muy bien.